Bueno, ahora vamos a probar las tortitas de camarón con chile colorado. ¿O qué es? ¿Sí? Vamos a ver qué tal salieron. A ver... Porque mientras estaban las ollas salieron las tortitas también. Nomás una probadita. ¿Qué le parece? Mira. ¿Con qué...? Y eso nomás es una probadita, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le dices sí o no? Vamos a ver. Una probadita. ¿Están bien calientes, verdad? ¿Están recién hechas? Están recién. Vamos a soplarle poquito aquí. Mira, Brian, ve ahí. Brian, ve en la pantalla y está comiendo. Rica. ¿Quieres probarlas? No, ya me voy a dar. ¿Ya te van a dar también? Yo no lo voy a dar. Muy rico. También la esposa de dulces nombre hace unas tortitas muy ricas. Y todo mientras él va cocinando allá afuera. Acá también se cocina. A que no se la crea mucho, eh. ¿Verdad? Porque...